¿Qué es APAS? Bueno, yo creo que APAS es la casa que tenemos todos los productores. Buscar ese refugio y buscar que ese refugio cumpla las condiciones de lugar, digamos, para acompañar a los productores, para ayudarlos, para profesionalizarlos. Es ideal para que esas sociedades se sientan identificadas y puedan juntos trabajar para un mejor mercado asegurador. Bueno, yo creo que APAS tiene que estar en la mesa de diálogo de las grandes decisiones del mercado. La Comisión de Sociedades yo creo que es el lugar ideal para los grandes brokers de Argentina, que no se sienten identificados por ahí con algunas acciones que hace la asociación que están a apuntar solamente al productor. Las sociedades que hoy participan activamente dentro de la comisión representan casi 4.000 productores. Está bueno que ese mismo broker le comente, le explique lo que es APAS y para qué está bueno que se asocie. De esa forma APAS también se retroalimenta de los productores que trabajan dentro de las sociedades. No hace falta sumarse APAS porque paga una cuota y ya está. Hay que buscar por qué me voy a sumar a APAS, para qué me voy a sumar a APAS. Bienvenido a las cosas que nos hagan salir de la zona de confort para bien del mercado. Los invitamos a que formen parte porque si somos más, vamos a ser más y grandes cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!